Este poderoso audio subliminal está afinado a una frecuencia binaural de 432 Hz. Escúchalo preferiblemente con audífonos para lograr una mayor efectividad, para que el audio penetre en lo más profundo de tu subconsciente. De esta manera podrás alinearte con la misma frecuencia en la que se encuentra el dinero, la abundancia y prosperidad. Escucha este audio diariamente. El mejor momento para escuchar este audio es cuando apenas despiertas, o, también, antes de ir a dormir. Tomemos atentamente en consideración que, en el universo todo es energía y vibración. Cada partícula subatómica, átomo, estructura molecular, célula y órgano del cuerpo, vibra en una determinada frecuencia. Esta maravillosa armonía tiene una firma propia vibracional. Muchos médicos y estudiosos afirman que, si una parte del cuerpo se enferma, la causa tiene que buscarse en la frecuencia que se ha alterado, ya que, el cuerpo estaría vibrando en modo no armónico. Partiendo de esto, está totalmente comprobado que el dinero, la abundancia y la prosperidad, están alineados con esta frecuencia maravillosa. Empecemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!